Uh, qué pena, uh, pero vete ya No sé qué ocurre hoy conmigo No me importa nada, todo me da igual Cuando me ves no siento nada He disfrutado más viendo televisión Así que, uh, qué pena Uh, qué pena, uh, pero vete ya Uh, qué pena, uh, pero vete ya Uh, muchas veces te lo advertí Que no me gusta que me controle Tú pensaste que era en broma Pero soy claro en mis decisiones Así que, uh, qué pena Uh, qué pena, uh, pero vete ya Uh, qué pena, uh, pero vete ya Puedes decirme drástico Un chico sin corazón O si prefieres drástico Total, quién eres tú Uh, qué pena, uh, pero vete ya 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 Uh, qué pena, uh, pero vete ja Uh, qué pena, uh, pero vete ya